Bueno, quiero aprovechar, sí, a compartir con ustedes imágenes que tienen relación con el cuento que recién escuchamos. Este es un libro que le regaló el gordo a mis hijas cuando eran chiquititas. Bueno, aproveché todo el material de él porque a él le gusta leer todo lo que es mitología nórdica. Así que, bueno, recién estábamos escuchando hablar de Smirgar y Asgar. ¿Sí? Bueno, espero que se pueda ver la foto. Acá tenemos, ¿sí? Toda la zona, la región de Mitgar donde habitaban las personas. Ahí podemos ver la serpiente. Tenemos Asgar, que es una enamorada de los dioses, donde cada uno tenía su hogar. Y ahí festejaban todas las hazañas y proezas. Haciendo estuvimos hablando de Odín, que seguramente escucharon hablar de él. Bien, acá tenemos a Odín, ¿sí? Odín, este gran dios, el padre de los dioses, que dice que siempre estaba acompañado de dos cuervos. Los dos cuervos le daban sabiduría, ¿sí? Y memoria. Y además lo acompañaban los lobos. Bien, seguramente, acá vemos todas las, cómo se armaba un vikingo, no solo su espada, sino también contaba con hachas, con lanzas y especialmente escudos que se protegían con los escudos. Los escudos los tallaban y los decoraban a gusto, donde ahí reflejaban todas sus hazañas y proezas. ¿Esto qué hacían? Infundía temor al enemigo. Y por último, quiero compartir con ustedes esta embarcación que dicen que la utilizaban en épocas de guerra, ¿sí? Los famosos dracar, que significa dragón. Estas embarcaciones necesitaban muchos remieros, ¿ven? Donde están todos los escudos, ¿sí? Espero que se pueda visualizar. Y si no, después igual lo vamos a compartir. Voy a llevar todo este material al salón, así lo podemos ver también. Fíjense que en la proa siempre había una serpiente o un dragón. ¿Por qué se creen que había una serpiente y un dragón? Sí, justamente, porque esto le infundía temor al resto. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de este mito. Y bueno, les cuento una historia chiquitita familiar. Saben que a mí me gusta compartir mucho de mis familias. Mi hija se llama Brunilda Gualquiria. La más chica, la más grande, Wanda, ya saben ustedes. Brunilda Gualquiria. Justamente son dos nombres, ¿sí? De la mitología nórdica. Bueno, el gordo obviamente lo eligió, ¿sí? Y las Gualquirias o Valkirias, ¿sí? Justamente eran como una especie de ángeles. Que cuando el vikingo moría, esas Valkirias llevaban sus almas al cielo. Que lo llaman Valhalla. Y una de las Valkirias más importantes era justamente Brunilda. Bueno, espero que les haya gustado. Espero verlos pronto, ¿sí? Y saben que cuentan conmigo. Cariño enorme a las familias. Y muchas gracias por todo el acompañamiento. Por favor, le manifiestan esto. Los quiero mucho, los extraño. A cuidarse. Así nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!